Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El usuario Will me dijo lo siguiente. Hola, ¿nos podrías dar una buena definición de pelo miniaturizado? Es que muchos no sabemos si se trata de esa pelusilla o pelo ligeramente claro que va creciendo muy lento y débil. Por mi parte, sí tengo esas dudas. Gracias. Pues bien, si quieres saber la respuesta a este tema y todo lo que debes saber sobre la miniaturización del cabello, tienes que ver este vídeo. El folículo piloso se erige por dos metabolismo, uno energético y otro androgenético. En el caso del metabolismo energético, la falta de nutrientes, dietas muy estrictas o problemas de absorción pueden provocar caída del cabello y miniaturización del cabello. En el caso del metabolismo androgenético, es la THT la que causa caída del cabello y miniaturización del cabello. La miniaturización del pelo es un fenómeno en el que los cabellos se vuelven más delgados, más cortos, más frágiles y débiles, con cada uno de los ciclos de crecimiento. Es decir, el cabello tiene un ciclo en el cual nace, crece y muere. La miniaturización hace que en el siguiente ciclo capilar, después de la muerte de un cabello, el nuevo salga más débil y más fino que el anterior. Esto se repite sucesivamente durante muchos ciclos, conduciendo a la calvicie tanto masculina como femenina. Seguramente te estés preguntando si la miniaturización puede afectar a todos los cabellos. Antes de responder a esta pregunta, debemos entender cómo afecta la THT a la caída del cabello para poder entender el proceso de miniaturización del cabello. El ciclo de crecimiento del folículo piloso consta de tres fases. La fase de crecimiento o fase anágena, la fase de transición o fase catágena y una fase de reposo o fase telógena. En los folículos pilosos susceptibles, es decir, que pueden estar afectados por la DHT, la fase de crecimiento del ciclo capilar se acorta progresivamente. Como resultado, los cabellos producidos por estos folículos pilosos disminuyen en tamaño, tanto en diámetro como en longitud, hasta que finalmente desaparecen. Este proceso es el que se denomina como miniaturización y forma parte de la caída del cabello provocada por la DHT o también conocida como alopecia androgenética. Respondiendo a la pregunta que hemos planteado al principio, si la miniaturización puede afectar a todos los cabellos, la respuesta es que no. La miniaturización solo puede afectar a los cabellos que sean sensibles a la DHT. No obstante, cabe destacar que la DHT no es el único factor que puede provocar una miniaturización del cabello. Otros factores como la genética, una deficiencia nutricional, un problema de absorción, un efluvio telógeno o simplemente un envejecimiento del cabello, también pueden provocar una miniaturización del cabello. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Dependiendo del grado de miniaturización del cabello, este responderá mejor o peor al tratamiento. Evidentemente, cuanto menos miniaturizado esté el cabello, mejor será la respuesta al tratamiento. Y por este motivo es tan importante empezar de forma temprana con el tratamiento, puesto que cuanto antes empecemos con la medicación, mejor será el resultado que podamos obtener con la misma. En cuanto a cómo saber si el pelo que tenemos se trata de pelo terminal miniaturizado, la respuesta es muy sencilla. Si tenemos constancia de que en esta zona, en el pasado teníamos pelo normal, pelo sano, y ahora tenemos pelo miniaturizado, se trata de pelo terminal miniaturizado. Por tanto, si tienes fotos de hace unos años, antes de que tu alopecia fuera visible, y por ejemplo tienes unas entradas ahora muy grandes, pero antes no las tenías y tenías quizás una línea prácticamente recta, puedes estar seguro que lo que tienes ahora mismo en las entradas es pelo terminal miniaturizado. Para los que no lo sepáis, el pelo terminal es el vello más duro, largo y grueso que sustituye al vello prepubertal. Tiene médula y mucho pigmento. Son los cabellos del cuero cabelludo, axilas, pubis, pestañas y cejas. En realidad puede salir en casi cualquier parte del cuerpo, a excepción de las palmas de las manos y los pies, globos oculares, la vulva o el pene. Si quieres saber cuál es la mejor medicación para tratar la alopecia androgenética, haz clic aquí, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias!